En continuación del video del día de ayer, en mi serie de guías, porque esto va a ser una pequeña serie de guías, pues surgió una pregunta muy interesante que me pareció oportuno poder contestar en un video, que es, oye, ¿hay una lista de Cosmos que debería de romper directamente, o sea, que ni debería voltear a ver? Y la respuesta es que sí, pero en situaciones muy concretas y que al inicio no deberías de preocuparte de esto. Otra cosa es que también quiero responder, o quiero mencionar unos datos adicionales que me faltó incorporar en la guía del día de ayer, y es una diferencia adicional entre los Cosmos de Rareza S y Cosmos de Rareza SS. Como ya te dije, los Cosmos de Rareza SS tienen atributos principales, atributos básicos, como los llama el juego, un poquito superiores a los de Rareza S, obviamente, porque si no, pues no habría ningún tipo de diferencia. Sin embargo, otra diferencia también radica en los subatributos, en la capacidad de refinar los subatributos que te enseñé el día de ayer. Ya que en los de Rareza SS podemos refinarlos al máximo, podemos llenar la barrita de progreso al máximo. Sin embargo, en los Cosmos de Rareza S no lo podemos hacer, se queda un poquito por detrás. Esa es otra diferencia entre la Rareza de los Cosmos. Fíjate, no es un bug, es que sí, de hecho, si te das cuenta, y yo le pongo aquí todo al máximo, fíjate cómo hasta ahí se queda. Entonces, esa es otra diferencia en los Cosmos de Rareza S y los de Rareza SS. Es la capacidad de refinar unos al máximo en subatributos. Y algo muy importante, porque esto a mí me pasó, que yo no tenía en cuenta y que gasté un montón de recursos tratando de hacer algo imposible, es en la cuestión de la velocidad. ¿Por qué? Porque en los Cosmos de Rareza S, el máximo de velocidad que te puede dar un subatributo es únicamente de 13 puntos. Y no se puede refinar a más, o sea, no es un bug, no es que está trabado, no, no, no. No gaste recursos tratando de refinar a más de 13 puntos, no se puede. El máximo por atributo de velocidad en Rareza S es de 13 puntos. Ahora, en Rareza SS, si lo puedo refinar al máximo, si puedo llenar la barrita de refinamiento hasta el máximo, como por ejemplo con el ataque, la respuesta es no. Se puede refinar hasta 16 puntos, no es un poco, o sea, visualmente no se puede rellenar la barrita. De hecho, a mí me parece un poquito estúpido. Yo creo que debieron de programarlo para que se refine hasta el máximo, por lo menos de manera visual y manteniendo los 16 puntos. Pero bueno, que sepas que en un subatributo de velocidad en Rareza SS puede llegar como máximo a 16, ¿vale? Para que no desperdicie recursos, tratando de refinar más esos subatributos. El resto, todo el resto de subatributos habidos y por haber, sí se puede refinar completamente al máximo. La velocidad es la única excepción. Ahora, la pregunta que me hicieron fue, oye, ¿hay una lista de Cosmos que directamente debería romper? Bueno, la respuesta es sí, pero búscales doble velocidad antes de romperlos. Y esto aplica exactamente lo mismo en los Cosmos Rojos y en los Cosmos Amarillos. Antes que nada, por mucho de que algunos Cosmos son obsoletos en su mayoría, como puede ser Piedra Física, Piedra Cósmica, Gota de Fuego, Ojo de Águila, Anteadherente y Víbora, hay algunos personajes que sí lo ocupan. Son particulares, son personajes muy particulares, como por ejemplo, yo ocupo a Canon con Piedra Cósmica y yo recomiendo a Canon con Piedra Cósmica antes que con Rosario. El Zed de Capricornio, el Zed de Capricornio va muy bien con Piedra Física, incluso le va mejor Piedra Física que Víbora. Piedra Física le da más ataque. Por ejemplo, Fuco va muy bien con Piedra Cósmica o incluso con un Zed de Ojo de Águila. Persi, Perséfona va muy bien con Ojo de Águila. Entonces hay personajes particulares que aún hoy en día siguen ocupando estos Cosmos que podríamos ya encasillar como obsoletos. Sin embargo, eso no quiere decir que yo te recomiende que lo rompas directamente. No. Y pasa exactamente lo mismo con los Cosmos Rojos y con los Cosmos Amarillos. Con los legendarios casi igual, pero hay algunas particularidades que te voy a mencionar más adelante. Así que, hay Cosmos. Entonces me quieres decir que Piedra Física, Piedra Cósmica, Gota de Fuego, Ojo de Águila, ya los puedo romper. O sea, no tengo que almacenar ninguno. La respuesta es no. Primero, es tu tarea investigar qué personajes se equipan con qué Cosmo en particular. Y para eso tengo un montón de guías definitivas en este canal. Seguiré trayendo más, obviamente, y en algún punto iré actualizando las que ya lleven mucho tiempo en el canal. Tengo una lista de reproducción específica donde solamente hay guías definitivas para que te sea más fácil ubicarlas. Entonces, lo que yo te recomiendo es, antes de romperlo, ya sea de rareza S o de rareza SS, te recomiendo que le busques doble velocidad. ¿Por qué? Porque, obviamente, cuando tú apenas vas iniciando en este progreso muy cansado de conseguir dobles velocidades, vas a querer conseguirlo en cualquier Cosmo. Los Cosmos ideales para eso es Anillo de Flores, Caliz y Hacia el Sol. Técnicamente, solo Caliz y Anillo de Flores porque Hacia el Sol todavía no se puede farmear. O sea, lo ideal sería, bueno, yo solamente voy a buscar doble velocidad en Caliz y Anillo de Flores porque son Cosmos de Velocidad. No, es un error. ¿Por qué? Porque te va a tomar meses, por no decir años, conseguir suficientes Cosmos de doble velocidad simplemente entre Anillo de Flores y Caliz. Es muy difícil, a menos que le metas dinero al juego. Entonces, lo que tienes que hacer en este progreso, sobre todo si eres FultiPlay, es buscar doble velocidad en todos lados, en lo que sea. Y no solamente SS. Si te sale S, bienvenido. Que te sale, oye, pero es que Piedra Física no es un Cosmo Meta. No importa. Estos Cosmos que no son Meta, que son medio obsoletos, pero que te sale con doble velocidad, los puedes ocupar perfectamente en una Pandora Comandanta, en un Defteros, en un Saga Sapuri. O sea, si no tienes otra cosa mejor que ponerle, pues obviamente es mejor equiparle un set completo de Ojo de Águila a un Defteros que dejarlos sin velocidad. O sea, eso es a lo que yo quiero que me entiendas. Entonces, de inicio, antes de romper todos estos Cosmos que aparentemente podrían parecer obsoletos, te recomiendo que le busques doble velocidad. ¿Cómo se consigue doble velocidad? Bueno, tengo un video específico, una guía específica, donde te muestro mi método para poder conseguir doble velocidad. O por lo menos tratar de conseguirlo. Bueno, no mi método, porque es un método que todo el mundo hace, pero bueno. Ahí te ejemplifico para que me puedas entender. Y va a pasar exactamente lo mismo con los Cosmos amarillos, exactamente lo mismo. Aquí sí hay Cosmos directamente obsoletos, aquí sí hay Cosmos que no se ocupan, no se ocupan. Cuidado del cuerpo y Bruta de la Paz es un ejemplo de esos Cosmos. Defensa Dual tampoco se ocupa realmente, pero si te sale doble velocidad y no tienes otra cosa que equipar, ocúpalos. ¿A qué me refiero? Fíjate, por ejemplo, a Misachi. Ah, no, este no. ¿Quién tiene mi doble? Mi... Creo que... ¿Aló? Ay, güey. ¿A quién le equipé mi...? A ver, deja de buscar mi Defensa Dual para que me entiendas. Mira, no encontré mi Set de Defensa Dual, pero aquí hay un ejemplo muy claro para que me entiendas. Mis mejores Cosmos de doble velocidad, mis Sets completos, yo ya los tengo equipado en otros personajes que no en el Sit. Este es el Sit de Capricornio. Pero obviamente, de colocarle Cosmos sin velocidad, equiparle lo que tenga, pues le equipo lo que tenga. Que no combina, no importa. Por lo menos cumplen la función de poder darle doble velocidad a este personaje. Entonces, a esto es a lo que quiero llegar con, antes de romper Cosmos, inútiles como Defensa Dual, Cuidado del Cuerpo y Fruto de la Plaza, búscale doble velocidad. Si no le sale, ahí sí, con la mano en el corazón, lo puede romper, porque por lo menos estos tres, Defensa Dual, Cuidado del Cuerpo y Fruto de la Plaza, literalmente son inútiles, o sea, no vale la pena ni siquiera ocuparlos. Conocimiento, sí. Tenacidad e infloración, realmente tampoco, pero... Si no, si te sale con doble velocidad adelante, aquí sí lo tengo bien indicado. O sea, fíjate, por ejemplo, mi Alon tiene tenacidad. ¿Por qué? Pues porque es lo que tenía. Entonces, de equiparle, de dejarlo sin velocidad, de equiparle tenacidad, pues le equipo tenacidad. Vale, entonces, igual. Trata de buscarles doble velocidad. Si lo consigues, los guardas. Si no, con toda la tranquilidad los puedes romper. En los cosmos azules no puede salir velocidad, aquí sí que aquí sí hay otra cosa, que es, en los cosmos azules, muy rápido, en cuanto desbloquees al altar en dificultad de experto, y un poquito de tiempo después, sí rompe ya todos los cosmos S. Porque como no puede salir velocidad, pues es más fácil conseguir buenos subatributos en estos cosmos. Y la verdad es que, a mi punto de vista, no vale para nada la pena equipar un set de Perlas de Naga S a dejarles un Perlas de Naga SS. O sea, por más de que los subatributos sean relativamente buenos, porque pierdes perforación. Así que yo sí te animaría a que relativamente pronto, conforme vayas pudiendo ir cambiando todos tus cosmos S por cosmos SS, los ese ya los borres. O sea, la verdad es que no vale la pena seguir. Una vez que ya tus personajes tienen equipados los cosmos SS, para mí ya no valió nunca más la pena equipar cosmos S, por lo menos en la parte de los azules. Entonces, si nos vamos a mi inventario, fíjate que no tengo ni uno solo, ni un cosmos de Rereza S. Ahora, aquí sí hay cosmos que, evidentemente, al no salir velocidad, sí que podríamos totalmente prescindir de ellos. Entre ellos es Devoto porque tiene 600 de Enting, entonces... Ah, bueno, porque yo los ocupo para mis inscripciones de cosmos, por eso tengo tantos Devotos. Pero técnicamente Devoto los puedes romper todos tranquilamente, porque son cosmos que nunca más se han vuelto a ocupar. O sea, no vale la pena buscar solo nivel crítico actualmente. Libro de los Muertos, bueno... Si eres un jugador relativamente nuevo, pues vas a ocupar Libro de los Muertos en tu Hashun. Por ejemplo. Pero rápidamente lo vas a querer cambiar. O sea, en cuanto tu Hashun ya pase de un armado básico a un armado avanzado. Libro de los Muertos, bueno, a lo mejor estaría bien conservar dos sets, por ejemplo, con bonos subatributos. El resto romperlo. Loto lo mismo. Carta lo mismo. A lo mejor conservar unos dos sets y ya. Y de ahí fuera romperlo. Mariposa sí, rompelo. O sea, Mariposa, salvo a algún loco de la vida, lo ocupa. Pero para ocupar Mariposa yo preferiría ocupar siempre Carta. Mariposa, rompelo. O sea, no, o sea, que fíjate, tengo dos, pero porque se me han colado. Realmente Mariposa es feliz. Fuego de Cristales sirve muy bien para el Sith de Capricornio y algunos para Shura Divino. Águilas Carleta funciona bien. Inframundo, todo está muy bien. Cosmos que yo no usaría. Brote de Hoja, porque actualmente no hay ningún personaje que se pueda aprovechar de él. Brillo es Pay to Win. Bueno, es Premium. No se puede farmear. El único que lo podría utilizar es el Sith, pero en mi ya definitiva te explico por qué para mí es un error equiparle brillo a un Sith en lugar de Fuego de Cristal. Por si te interesa saber por qué. Y me restó la verdad es que ese es su coparroble de dragón sirve muy bien en Alon y en Manigolo. Hoja congelada, excelente Cosmo. Dulce Sueños y Corna Dorada, el sueño húmedo de todos aquellos que les gusta jugar a velocidad. Así que realmente el único Cosmo así, F, o los únicos dos Cosmos así obsoletos que nunca en la vida vas a volver a ocupar. El primero es Devoto, el segundo es Libro de Curación y el resto bueno tener uno o dos sets de Libro de Curación. Digo, perdón, los dos boletos es Devoto, Mariposa y el único que sí valdría la pena tener unos dos sets por ahí es Libro de Curación, Carta y Loto. Y ahora sí, nos pasamos al tema del legendario. El legendario sería más o menos lo mismo que en el rojo y en el amarillo, pero aquí tenemos un problema. Y es que en el legendario obviamente lo que tenemos es un efecto adicional, un efecto que tiene cada uno de los Cosmos en particular. Por lo cual hay algunos Cosmos que el atributo principal no nos sirve o es bastante malo, como en este caso Defensa Dual, y el efecto del Cosmo es muy malo. Entonces no sirve ocuparlos. Entonces aquí sí hay Cosmos que ni siquiera teniendo doble velocidad ocuparían. Y te los voy a mencionar. Narciso es viable, yo sí te recomendaría buscar Narciso con doble velocidad, también Rey Gigante, también Rook. Jacinto, Mandala obviamente, Adel Pantano, Árbol de Laurel, o sea muy bueno. Dragón de Plata y Salamandra, yo sé que de Dragón de Plata hay algunos que sí lo ocupan. Pero si no te voy sincero, yo prefiero ocupar mil veces otro Cosmo que no Dragón de Plata. Yo, Denting, si me saliera un Cosmo doble velocidad de Dragón de Plata o de Salamandra, yo ni lo ocuparía. ¿Por qué? Porque el efecto es muy malo y el atributo principal también es muy malo, que en ambos es Defensa Dual. Así que en estos yo la verdad ni los ocuparía. Aquí yo, por eso ves que tengo tan poquitos. Y tengo estos porque se me han colado, o sea, no porque yo los tengo ahí guardados. Cadena de Festo, Cadena de Festo sí sería bueno tener doble velocidad, incluso unos cuantos. Felina también, Esos Sangrientos, Sueño Húmedo de Muchos, sí estaría bueno tener varios. Martín Pescador, unos dos, sí estaría bien. Yo tengo unos cuantos, lo ocupo en mi Afroita Divino. Desacelerador, el otro Sueño Húmedo de Muchos Jugadores, poder tener dobles velocidades con desacelerador. Anemona, Anemona es uno de esos casos particulares. ¿Por qué? Porque el efecto es bastante obsoleto. Pero como su atributo principal sí es velocidad, bueno, aquí sí es como ocupar tenacidad en Alon. O sea, si no tienes otra cosa que te dé doble velocidad, pues aquí sí ocupa Anemona. Sí podría ser un por mientras. Jaboncillo, Jaboncillo, muy pocos lo ocupan. De hecho, creo que la única que lo ocupa actualmente es Percy y no necesita doble velocidad, así que bueno. Armadura de Festo, Armadura de Festo es uno de esos cosmos que ha tenido sus momentos de gloria en el juego. El primero de ellos fue cuando llegó este Miro Divino, después cuando llegó Shura Divino y después un poquito cuando llegó este Afroita Divino. Entonces sí hay puntos en el juego en el que ha venido una temporada y después se ha ido. Entonces no sería mala idea tener unos cuantos armaduras de Festo con doble velocidad. Lícoris. Lícoris realmente solo lo ocupa un solo personaje y ese es Misty y el lagarto. Algunos locos de la vida lo ocupan en esta partita. Yo no le recomiendo un partita. Yo no lo ocuparía. O sea, si no estoy muy sincero, yo no lo ocuparía. Flor de Quinoxio, el único personaje actualmente que lo ocupa es Cannon, pero sería exactamente lo mismo que con Anemona. Si no tienes otra cosa que equiparle a tu Defteros, por ejemplo, y solo tienes un Flor de Quinoxio con doble velocidad, pues pónselo sin ningún problema. Iris. Sueño húmedo de muchos. Diente de dragón sí vale la pena tener varios con doble velocidad. Elfo de viento, unos cuantos, porque no dudo que en el futuro sigan llegando personajes que lo puedan llegar a aprovechar. Por ejemplo, uno de ellos es este Shakara Yashiki. Cortina de agua. Aquí sí es uno de esos cosmos que ni con doble velocidad lo usaría. Aquí cortina de agua F, por favor, es que no tengo ninguno. Sirve con cuernos y es bueno tener unos cuantos. De hecho, yo tengo un montón, pero no porque los haya farmeado, sino porque me han salido en todos mis años de farmeo. Exactamente lo mismo que Libro de los Muertos. También sería buena idea tener unos cuantos con doble velocidad. Igual tengo un montón, pero porque me han salido con estos años de farmeo. Coloso de roca F no lo utilizaría ni con doble velocidad. Rómpelos. Espada de Damocles, lo mismo que con Anémona y lo mismo que con Flor de Quinoxio. Si no hay otra opción, úsalo. Si no, mejor es un tesalo fuerte. Quimera, un poquito contradictorio. Puedes tener uno, a lo mejor podría estar bueno. Escarabajo, sí vale la pena tener unos cuantos con doble velocidad. Árbol de resurrección por su pollo. Yema Eterna, también el mismo caso que Anémona. Si no tienes otra cosa mejor, funciona muy bien. Mirra, vale la pena. Kun, de hecho Kun es el caso perfecto. Fíjate, yo tengo uno con doble velocidad. Que es el único Cosmo que me ha salido de doble velocidad en el Cazador de Tesoros. Pero el Cosmo es tan malo que ni me vale la pena utilizarlo. O sea, ni por esta velocidad no. No lo voy a utilizar porque el Cosmo es muy malo. Entonces ahí tienes un ejemplo claro de Cosmos que ni con doble velocidad yo usaría. Kun, adiós. Viuda Negra, si vale la pena. Fiusha, aunque es contradictorio, si vale la pena tener unos cuantos. Cielo y Tierra, necesario. Ámbar, unos dos o tres. Algunos lo utilizan mucho con este Ofyuko. También sería bueno equiparlo, por ejemplo, en un Thanato rápido. Si te gusta jugarlo rápido. Entonces, pues Ámbar sí podría ser Ladon. F, basura, no. Nunca lo ocuparía. Muérdago común, sí. Manzana Dorada, sí. Diente de León. Tengo uno en el inventario con doble velocidad que me salió. Ni me acuerdo en qué evento. Me salió esa basura de Cosmo y no lo pienso utilizar. Entonces, no. Este ni con doble velocidad lo ocuparía. Suero con Cuernos. Es un Cosmo muy tech, muy rebuscado. Sí podría ser bueno si te gusta jugar así combos muy elaborados y muy rebuscados y con muchas vueltas. Bueno, podría ser bueno tener uno. No se puede farmear. Y Aved Incienso, sí. Sí estaría bueno tener unos cuantos Aved Incienso con doble velocidad. Así que bueno, ahí tienes la lista. Por lo menos en los Cosmos legendarios de Cosmos que John, que sí rompen los dos. O sea, basura. O sea, no nos sirven. Y ya te dije. En los Cosmos amarillos. En los Cosmos rojos. Antes de romperlos, búscales primero doble velocidad. Y para nada, espero que este video sea de utilidad. Es una pregunta concreta que me hizo una persona en concreto. Pero bueno, creo que es oportuno. Bueno, aproveché para responder esta pregunta en general. Espero que el video te haya servido. Espero sobre todo que el video te haya gustado. Si es así, te agradecería muchísimo que me digas un like. Hazme saber en la parte de comentarios cualquier opinión que tenga acerca de este video. Y sin nada más que decir. Gracias a todos por ver este video. Y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.